...de la orquesta para el elemento bailador y hemos escogido un número que creemos nosotros van a tener gran aceptación en el público y hemos escogido unos arreglistas garantizados que eso hacen del LP esperamos que sea un éxito porque además ese LP marca el 25 aniversario de la fundación de tu orquesta Ya vamos a tener la oportunidad durante todo el programa de hablar un poquito más del nuevo LP de Willy Rosario pero ahora Willy vamos a presentar a los miembros de tu banda yo tengo la oportunidad de conocer a algunos de ellos pero ya me cogieron un poquito de miedo y se fueron pero vamos a empezar por la parte de acá de los saxofones la parte de viento los muchachos de la trompeta, el sax alto y toda esa gente vamos a ver Este en el saxofón barítono está Beto Tirado en la trompeta Humberto Ramírez Elio Feijó Marcelo Rosario, de los Rosarios de la Marina el señor Fernando Marcano el trompeta y aquí en la parte de la base de la orquesta pues tenemos Carlos Rondán en el bajo muy bueno Ricky Rodríguez, el pianista entonces ahora vamos a la parte de los cueros Jimmy Morales que gran Jimmy Morales, ¿ah? que una fanaticada aquí en el estudio, Jimmy Jimmy Morales en la conga Tito Echeverría en el bongo Madamo Díaz Madamo Díaz en percusión y los cantantes señor Gilberto Santa Rosa vamos a ponerlos por aquí para que pasen por aquí y vayan desfilando que a ellos les encanta el desfile Gilberto Santa Rosa Adelante Tony y una fanaticada invencia en Carolina y Mario Viera y Mario Viera bien amigos esos son básicamente los miembros de la banda de Willy Rosario que esta noche nos acompañan en Son del Caribe vamos a hacer un poquito de música maestro que ustedes creen amigas y amigos en Son del Caribe reaparece nuevamente la orquesta de Willy Rosario y su orquesta Magdalena se me parte el corazón al verte así tú no sabes la tristeza y la gran pena que hay en mí se me parte el corazón y a la vez quisiera reír al ver la forma en que ahora me vienes llorando tanto que una vez te amé y ni te fijaste en mí qué cosa tiene la vida nada puedo hacer por ti Magdalena Magdalena tu caso me causa risa y me causa pena Magdalena Magdalena no vengas ahora llorando como una lena te lo advertí te lo advertí más de mil veces morena que ese elemento no tenía sangre en las venas mis intenciones para contigo eran buenas y me cambiaste y me cambiaste porque no vale la pena Magdalena Magdalena tu caso me causa risa y me causa pena Magdalena Magdalena no vengas ahora llorando no vengas ahora llorando como una lena Magdalena 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 tu caso me causa risa y me causa pena tu caso me causa risa y me causa pena mis intenciones para contigo eran buenas tu cambio Magdalena Magdalena Ju根 ja no vengas ahora llorando Magdalena Tu caso me causa risa y me causa pena Me dan ganas de reír y a la vez ganas de llorar Pero que fue por tu mal proceder que te digo falta Que ahora es muy caro, tú la pagarás Pazalena, pazalena Ay, que te pasan cosas buenas Tu caso me causa risa y me causa pena Yo siento un dolor en el alma mía Lindo capullo ya le di Si comprendieras mi dolor regresaría Pazalena, pazalena Tu caso me causa risa y me causa pena Pazalena, pazalena Pazalena, pazalena Tu caso me causa risa y me causa pena Pazalena, pazalena Te lo digo, Magdalena, Magdalena, tu caso me causa risa y me causa pena. Te la pasas hoy en la esquina, suplicando quien te quiera, y a la hora de elegirte, repito, Magdalena, cambiaste a China por botella. Magdalena, Magdalena, tu caso me causa risa y me causa pena. Ahora sí te digo, cosa buena, que por más que tú regrese a mi lado no tiene break, te lo digo, Magdalena, 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 tu caso me causa risa y me causa pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!